Aquí está Bárbara estudiando Y aquí es el cuartito donde nos hospedan los hermanos Y aquí pudimos traer nuestra mesita Y aquí pudimos acomodar todos nuestros tiliches Aquí está Letiz o este closet Mira aquí tiene arriba Y aquí tiene abajo otra parte Y aquí está el bañito Aquí está el baño Nos ha servido mucho Nos ha servido mucho un baño privado Y aquí está Leti otra vez Y luego aquí tenemos Esta es otra parte de la casa Aquí donde ven los hermanos Aquí está nuestro cafecito Y aquí Aquí afuera están los perritos El Frankie Y la Lady Que por ahí andan cuidando Así que aquí estamos muy a gusto en la casa de los hermanos Romero Y aquí estoy yo Saludos Estamos aquí en Tijuana Diciembre del 2015 Asistiendo a las clases De la Escuela para Evangelizadores del Reino Clase 42 Baila de la Escuela para Evangelizadores del Reino